¡Ey! 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 Mi bienvencia, con 7 puntos buenos, 6 para la señorita y uno para el caballero Arrancando, hijo Guaso, porque robilló la suegra, arrancó patas peladas y tení las patas negras Arrancando, hijo Guaso, a quien le gusta la gordeón y le dicen las patas negras por comer de color Hace día, la chica, igual que anoche ¡Arriba las p Famoooooo! ¡Suscríbete al canal! 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 Se llora tarde cuando ya se arrepentirá Yo lo cambiaré aquí por mi puñado de oro La bendición y el cariño de mi madre De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya la lloro tarde Y esta canción que viene a continuación con mucho cariño Para los cerrieros Para un amigo que Me parece que la vio el señor Cardemil Un aplauso para él Que encontró a los uruguayos Y con mucho cariño Les tiro a los rencieros de Melipilla Para que todos bailen así Voy a contar De la historia Del encuentro de un arriero Cuarenta y dos uruguayos Que en la cordillera Que en la cordillera cayeron Hay que tragedia tan grande La que los pobres sufrieron Al momento de estrellarse Al momento de estrellarse Muchos de ellos murieron Muchos de ellos murieron Muchos de ellos murieron Muchos de ellos murieron Fríos y hambre pasaron aquellos sobrevivientes los momentos de tristeza en una carta escribieron y en la carta decía me despido de mi madre y de mis seres queridos por si yo muero esta tarde ya con esta me despido voy con mi llanto en los labios porque tan solo un milagro que salva los uruguayos que salva los uruguayos y con la palma hacia arriba la palma hacia arriba la palma hacia arriba todo el mundo a la punta a la punta a bailar todo el mundo a la punta a la punta a bailar todo el mundo a la punta a la punta a bailar que vino de la soltera que vino de los solteros que vino de los pandoneados que vino de los patras negras que vino de los patras negras con la palma de los patras negras en la canalla de los palmas que vino de los patras negras que vino de los patras negras La botella, la botella rompida Es que no la venga, se va a la panida La botella, la botella rompida Es que no la venga, se va a la panida Yo conocí a una abuelita De la calle principal Y me dijo la abuelita No tiene vida sonar Tampoco la venga, bonita Ninguna se ve Y se viene la cumbia Echa la botella, la botella rompida Es que no la venga, se va a la panida Echa la botella, la botella rompida Es que no la venga, se va a la panida Con las palmas, arriba las palmas ¡Eh, eh, 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 eh Y el grito de la soltera Echa la botella, la botella rompida Es que no la venga, se va a la panida Echa la botella, la botella rompida Es que no la venga, se va a la panida ¡Corrido! ¡Uh, uh, 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 uh! Muchas veces que lloraba De un amor que en grato fue Lloraba y me consolaba Que cuando ella quiera ser Solita bajaba al agua Sin que nadie la salve Esta es la botella, botella rompida El que no la baila se va a la comida Esta es la botella, botella rompida El que no la baila se va a la comida El que no la baila se va a la comida Corrido Yo le pregunté a mi tío Que con tanta se contenta Y me respondió a mi tío Sobrino ni con cincuenta Con tanta la que he tenido Que ya hasta perdí la cuenta Y la suya Esta es la botella, botella rompida El que no la baila se va a la comida Esta es la botella, botella rompida El que no la baila se va a la comida Y la palma se va a la comida Y la palma se arriba Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Hagan un trencito Hagan un trencito Hagan un trencito Que siga el trencito Más apretadito, más apretadito Que siga el trencito Para el otro lado Para el otro lado Hagan una ronda de la manito Hagan una ronda de la manito Arroz con leche Me quiero casar Con una señorita Para irse a acostar Con esta sí Con esta no Con esta señorita Me caso Bailando de a tres ¡Vamos! Bailando de a tres ¡De a tres, de a tres, de a tres! Bailando de a tres Bailando de a cuatro, de a cuatro Bailando de a cuatro Bailando de a cuatro Bailando de a cuatro ¡De a cinco! Bailando de a cinco Bailando de a cinco ¡Y sigue el ranchero! ¡Bien viva! Como dice la cuña lupina Y la fama, la fama Y la vuelta, la vuelta, la vuelta Cuando llegan las horas de la tarde Que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Te provoca la que yo vaya, vaya Vuelvo a los tabanales donde te conocí Y me encuentro todos aquellos paisajes Si los que estoy pintando y estando como yo Ya pinté aquel amor del barrio En donde tu reposa cuando calentas el sol Caliente, caliente llevo Caliente, caliente llevo allí Mirando el paisaje sabanero Porque allí Se quedaron tan solo mis recuerdos Vení Ya voy negro, ya voy negro Corazón, vení Vení Más cerca de mí Ven a consolarme, ven a acompañarme Venga a dar un beso, como a caña la tarde Venga a consolarme, ven a acompañarme Venga a dar un beso, como a caña la rica Y así que allá Toma la siguiente que amaneció Venga a ver tu amor que también está Toma caña tarde que se vencer Tu corazón caliente que amaneció Y la palma arriba Y el grito de la soltera A cambiar de pareja, a cambiar de pareja, a cambiar de pareja ¡Venga a dar un beso, como a caña la rica, a cambiar de pareja, a cambiar de pareja, a cambiar de pareja! Vení Vení Ya voy negro, ya voy negro Corazón, vení Vení Más cerca de mí Ven a consolarme, ven a acompañarme Ven a dar un beso, como a caña la rica Ven a consolarme, ven a acompañarme Ven a dar un beso, como a caña la rica Como a la siguiente que amaneció Ven a dar un beso, porque está que besa Como a caña la tarde que se vete Como a caña la rica Y las palmas arriba, las palmas arriba Palmas arriba, atención, atención Saludamos esta noche a la gente simpatizante de la Universidad de Chile A la gente simpatizante de la Universidad Católica A los simpatizantes de la Universidad de Chile A los simpatizantes de la Universidad de Chile Venga Y a las palmas acá A las palmas Como dice la bruja cumbina Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Qué bonita, qué bonita mi gallina Con los gallos, con los gallos La bija va de cumbia. Qué bonita, qué bonita mi cachina. Con los gallos, 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 con la cumbia. Que si es como tú, tú no estás con herida. Y no más la patita que le tumba. Y no más la patita que le tumba. Y con los palmas arriba. Y el grito de los bandoneados. Los músicos. Y la vuelta, la vuelta, la vuelta. La gallina, la gallina, la gallina, se olvidó de los huevos de oro La gallina, la gallina, la gallina, se olvidó de los huevos de oro Mi gallita la cancé muy tranquila, porque todo su tesoro Mi gallita la cancé muy tranquila, porque todo su tesoro Qué bonita, qué bonita mi gallina, con los gallos, con los gallos, con la cumbia Qué bonita, qué bonita mi gallina Con los gallos, con los gallos, baila el culpia Y el que tumba, que tumba la victorina Y nomás la patita que se tumba Y nomás la patita que se tumba Arriba la palma, arriba la palma Con las palmas, arriba la palma Sigue la cumbia, saltando, saltando La palma, arriba la palma, arriba ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? A los besos tuyos no le pongo presión A los besos tuyos no le pongo presión ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Y el grito de la soltera Saltando, 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 saltando ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Que me corte el palma, sé que yo quiso Que me corte el palma, sé que yo quiso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Y las palmas arriba, ¡eh, eh, eh, eh! ¡Órale! Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Órale! ¡A quién! ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? A los besos tuyos no les pongo aprecio A los besos tuyos no les pongo aprecio A quien, a quien, a quien no le gusta eso A quien, a quien, a quien no le gusta eso Y la palma hacia arriba, la palma hacia arriba, la palma hacia arriba ¡Sigua cumbia! Y la palma hacia arriba compadre, ¡sigua cumbia! Acelera, acelera, acelera Y la palma hacia arriba, la palma hacia arriba, la palma En el parque de una plaza hay un palo, palolito Que alumbraba la pareja cuando se daba un besito En el parque de una plaza hay un palo, palolito Que alumbraba la pareja cuando se daba un besito Un muchacho enamorado que paso, paso a pasito Y sobre todo ha pagado el palo, palolito Había un palo, había un palo, había un palo, palo, palolito Había un palo, había un palo, había un palo, palo, palolito Palol, palolito, papas, palolito Y las palmas arriba, las palmas arriba Un muchacho enamorado que paso, paso a pasito Y sobre todo ha pagado el palo, había un palo, palolito Y sobre todo ha pagado el palo, palolito Se rompe el palo, se rompe el palo, 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 palolito Que rompe el palo, que rompe el palo, 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 palolito Parol, palolito, papas, palolito Parol, palolito, papas, palolito Y las palmas arriba Y las palmas arriba, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Saltando, saltando, saltando Pile落ata Rolito Rolito Y... Esta es una canción que compuse hace un tiempo atrás, ojalá que les guste y ahora la cantamos con mucho cariño con los rancheros de Amiripilla se llama El Patrullero 1229 Fue en esa carretera la autopista del sol una linda grutita recuerda al patrullero no murió en el combate, son cosas del destino iba rumbo al trabajo, pero se fue para el cielo venía desde el sur, cumpliendo su deber pues mucho se le recuerda al que fue un gran compañero patria desde el cielo, si Dios es quien lo mueve es el patrullero 1229 En las 24 se le ve llegar doctora y un uniforme le dicen sus compañeros de noche y en sus pasos será que no está ausente es su alma que patrulla cuidando a mucha gente cuantando su brudita está haciendo milagro patrulla su pensamiento si vas con emoción y un saldo ha de ser si Dios es quien lo mueve es el patrullero 1229 1229 Desde Melipilla a la entrada del Paico por la carretera por la carretera se encuentra la guquita y si vas a salgarle pues toca la bocina y él te recordará y es quien te cuidará que vayas muy alerta que vayas con cuidado no fuerces al destino pues sigue tu camino patrulla desde el cielo si Dios es quien lo mueve es el patrullero 1229 Martín se llamaba amigo de los amigos quienes le digan esta canción con un cigarro en la mano que es el patrullero 1229 que es el patrullero Queremos saludar esta noche A todas las mujeres solteras y vírgenes Queremos saludar a los hombres mandoneados Bombismo A vos que te quita la plata a tu señora A vos que me quita la plata a tu señora Te van a echar, te van a echar ¡Ponga la cupida! ¡Escúchame quinceañera ¡Eres mi chica! ¡Eres mi chica! ¡Escúchame quinceañera! ¡Escúchame quinceañera! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Escúchame quinceañera! 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 Y con las palmas arriba las palmas ¡Escúchame quinceañera! ¡Atención, atención! ¡Escúchame quinceañera! ¡Las mujeres mandan en la casa! ¿Tiene gritar sí o no? ¡No! Las mujeres matan en la casa, los hombres matan en la casa, las mujeres matan en la casa, los hombres matan en la casa, las mujeres le pegan a los hombres, las mujeres le quitan la plata y la palma se arriba. Y como dice la cumbia y la palma se arriba a la palma, se arriba a la palma, se arriba a la palma, sigue, sigue, sigue con los rancheros de Milipilla, mi guay. ¡Ja, ja! Yo tenía una vaga blanca, yo tenía una vaga blanca, que se llamaba piedra. Estaba comprometida, estaba comprometida con un poquito de sociedad. Yo tenía una vaga blanca, yo tenía una vaga blanca, que se llamaba piedra. Estaba comprometida, estaba comprometida con un poquito de sociedad. Ella me dijo a mi hijo, a tu traer matrimonio, con un poquito pintado, que lo llamaba Antonio. Ella me dijo a mi hijo, a tu traer matrimonio, porque el ángel le decía, ese todo es un tema. Y como dice el... ¡Ay, ay, ay! La vaga blanca cuando sufrió. ¡Ay, ay, ay! La vaga blanca cuando sufrió. ¡Ay, ay, ay! La vaga blanca cuando sufrió. ¡Ay, ay, ay! El baterista se la cogió. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y el grito de los hombres son claros. Yo tenía una vaga blanca, yo tenía una vaga blanca, y una vaga colorada. Estaba comprometida, estaba comprometida con un tolito que tengo acá Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca y anoche me la comí Estaba comprometida, estaba comprometida con un tolito de sociedad Ella me pide a ver y todo a contraer el matrimonio, con un tolito pita, lo quiero, ya va para Antonio Ella me pide a ver y todo a contraer el matrimonio, porque la gente decía, este todo es un demonio Uy, dice, ay, ay, la vaca blanca, ay, las mujeres, ay, 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 los hombres, los hombres, a ver La pobre vaca le quedó gustando, las mujeres El guitarrita se la comió Y las palmas arriba, ay, 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 el gringo por el tata, por el tata Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Y yo tengo la prima que se llama Lucía Y ella tiene un novio que se llamaba Antonio Y cuando su novio la viene a visitar Comienza el problema cuando la quiere abrazar Y saca la mano Antonio, que mamá está en la cocina Dale un beso a Lucita, que mamita no vigila Saca la mano Antonio, que se puede entusiasmar Y si mamá nos viera, nos tendremos que gastar Y yo tengo la prima que se llama Lucía Y ella tiene un novio que se llamaba Antonio Y cuando su novio la viene a visitar Comienza el problema cuando la quiere abrazar Y dice Saca la mano Antonio, que mamá está en la cocina Dale un beso a Lucita, que mamita no vigila Saca la mano Antonio, que se puede entusiasmar Y si mamá nos viera, nos tendremos que gastar Y si mamá nos viera, nos tendremos que gastar Y la palma arriba, sigue la cumbia Y la palma arriba, arriba la palma, arriba la palma Y la palma arriba los solteros Y la palma arriba los solteros Y la palma arriba, eh, y la palma arriba, eh, y la palma arriba Saludos cordiales a todos los solteros Los hombres solteros que se mandan solos Los hombres solteros que se mandan solos Los hombres solteros que se mandan solos Y lo que guardo y consejo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que guardo en el ropero y las cartas que me hablan de tu amor Un juguete que guardo en el ropero y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quiere, que si mi amor se muere, que me ama con pasión La segunda me dice que la espere, porque mi Dios solo es tu corazón La segunda me dice que la espere, porque mi Dios solo es tu corazón Y la carta número tres, yo la entero como lo ve, pero yo sé que no la mandará Sus recuerdos me hacen soñar y mejor debo intentar y que se aprendí donde está ¡Y las palmas arriba! Y el grito, el grito, el grito Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Y la carta número 3, yo la espero como no ven Ay, yo sé que no la mandará Tu recuerdo me hace soñar, y mejor de vos inventar Y que se ha venido, ¿dónde estás? Bien, bien Muy bien Amigos míos, quisiera que me pusieran un minuto de atención solamente Vamos a seguir, vamos a seguir Tenemos que comunicar el lamentable fallecimiento de un vecino De aquí, del camino del arriero, es vecino nuestro Don Jaime Vargas falleció Ahí está Garabineros, él viene llegando en este momento a su casa Donde va a ser los velorios y mañana, por supuesto, va a ser el entierro Las familias Vargas Carocas son los que están en este momento de luto Yo quisiera pedirle, nuestra comisión organizadora nos pidió Con mucho respeto, y por supuesto a nuestros artistas Pedirle, por favor, un minuto de silencio Quienes somos hoy día los organizadores Que estamos en este sector Y lamentablemente Nuestro vecino Don Jaime Vargas Lo vamos a respetar Y lo vamos a recordar siempre Amigos míos, les pido por favor Nos descubramos Nosotros los que andamos, por favor, con sombrero Y pidamos con mucho respeto Con mucho respeto Un minuto de silencio Por nuestro vecino Padre Mera, güey, compadre la vista Y esto suena y dice así Que triste se encuentra el hombre cuando está ausente Fue tan ausente Y muy lejos de su patria Mayor de entre sí se acuerda De su padre y de su chapa Ay, cuán destino Para ser tan de ayala Paso del norte Que lejos te vas quedando Divisiones De mí se están alejando Los pobres de mis hermanos De mí se están alejando Ay, cuán destino Para sentarme a llorar Viste se encuentra el hombre cuando anda ausente Cuánto 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 anda ausente Es un chata A encuentre el pino Para sentarme a llorar Concha perdida Luz de mis ojos Luz de mis pensamientos Dale un besito Al hombre que te ama Para que vivas contento Cuando te vine Parada en la puerta Te quise más que a mi vida En el momento que me revelaba Que ibas a ser mi querida Cuando te vine Parada en la puerta Vendida color de rosa En el momento que me revelaba Que ibas a ser tu mi esposa Soy pico y feo Como tú lo ves Pero muy agradecido Pero muy agradecido Aunque te pinten Del mundo al revés No olvides a tu marido No olvides hacer No olvides hacer O seaぜ No hay chileno, no hay chileno, güey. Póngale, cúpita. Búscanos en YouTube, los rancheros de Meripilla. Búscanos en YouTube, los rancheros de Meripilla. Búscanos en YouTube, los rancheros de Meripilla. ¡Suscríbete! 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 Arriba la fama, los solteros, las solteras Los pantoneados, los pagadeos, los borreados Arriba la fama, los solteros, las solteras Los pantoneados, los solteros, las solteras Los pantones, los solteros, las solteras Los pantoneados, los solteros, las solteras Son los baños de la escena, caramba son la pelea Son los baños de la escena Son los baños de la escena, caramba son la pelea Son los baños de la escena, caramba son la pelea Son los baños de la escena, caramba son la pelea Son los baños de la escena, caramba son la pelea Son los baños de la escena, caramba son la pelea Son los baños de la escena, caramba son la pelea Son los baños de la escena, caramba son la pelea Son los baños de la escena, caramba son la pelea Son los baños de la escena, caramba son la pelea Son los baños de la escena, caramba son la pelea Son los baños de la escena, caramba son la pelea Son los baños de la escena, caramba son la pelea Ay, 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 con los rastros de Melipía, mi güey Búscanos en Youtube Y la cumbia Bánate arriba las palmitas, arriba las palmitas, arriba las palmitas Saltando, 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 saltando Y la vuelta Tengo una polonita que asusta mi corazón Se lo sé la pobrecita, soy músico y buen cantor Yo tengo una buena orquesta y cuando salgo a tocar Me hace mucho problema, me pone que iré de traba Para mi polonita que tengo yo Tal vez piensa que le engaño, no cree que no la quiero Hay otra mujer que roba mi corazón Ella es mi polola, ella es sospechosa Anda deriguando de casa en casa, así por ahí Anda cojeteando con otra muchacha Porque me contaron que bien me vieron con otro Esa es mi polola, ella es sospechosa Anda deriguando de casa en casa, así por ahí Anda cojeteando con otra muchacha Porque me contaron que bien me vieron con otro Tengo una polonita que asusta mi corazón Se lo sé la pobrecita, soy músico y buen cantor Yo tengo una buena orquesta y cuando salgo a tocar Me hace mucho problema, me pone que iré de traba Para mi polonita que tengo yo Tal vez piensa que le engaño, no cree que no la quiero Hay otra mujer que roba mi corazón Esta es mi polona, ella es sospechosa Anda deriguando de casa en casa, así por ahí Anda cojeteando con otra muchacha Porque me contaron que ayer me vieron con otro Morena de los mirar, morena de los labios rojos Tu cuerpo te hace saltar, tus ojos de verde mar Morena de los mirar, morena de los labios rojos Tu cuerpo te hace saltar, tus ojos de verde mar Morena soñé contigo, una noche de luna llena La noche estaba muy bella, contigo soñé morena Morena soñé contigo, una noche de luna llena La noche estaba muy bella, contigo soñé morena Morena de los mirar, morena de los labios rojos Morena de los mirar, morena de los labios rojos Tu cuerpo te hace saltar, tus ojos de verde mar Morena de los mirar, morena de los labios rojos Tu cuerpo te hace saltar, tus ojos de verde mar Morena soñé contigo, una noche de luna llena La noche estaba muy bella, contigo soñé morena Morena soñé contigo, una noche de luna llena La noche estaba muy bella, contigo soñé morena ¡Oh! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Sigue la culpia los padres! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sigue la culpia los vir đó! Baila, baila, baila con los rancheros de Beripilla En la batería, Rafita Ortega El aplauso a él El aplauso En el bajo quinto, José Guillermo En el acordeón, uno de los más jóvenes del grupo Casi fundador, Ernesto Quiroz en el acordeón Y quien les canta con ustedes, Lalo Catalán Si usted puede comprobar que soy de Saza Loma Y quien único encontrará la manzana saurozona Si usted puede comprobar que soy de Saza Loma Y quien único encontrará la manzana saurozona Hasta la quinta más chica se encuentra más feliciosa Por eso que voy cantando a esta cancha hermosa Que linda pinta, que pinta Loma La manzana saurozona Que linda es, que sabrosa Que linda pinta, que rico Loma Que linda es, que sabrosa Que linda es, que sabrosa Que linda es, que sabrosa Que linda pinta, que rico Loma Que linda es, que sabrosa 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 El Vido de los Hombres Virgenes El Vido de la Mujer de Vírgenes 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 El Vido de Vírgenes El Vido de la Mujer de Vírgenes El Vido de la Mujer de Vírgenes El Vido de la Mujer de Vírgenes El Vido 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 de Vírgenes El Vírgenes El Vido de Vírgenes El Vírgenes Con esa carita linda y tu cuerpo angelica Tu nombre llevo grabado con ala de enamorar Con esa carita linda y tu cuerpo angelica Tu nombre llevo grabado con ganas de enamorar Tu nombre llevo grabado y lo dice mi canción Al ritmo de la musiquita que se escucha en mi acordeón Al ritmo de la musiquita que se escucha en mi acordeón Nancy, 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 tu sabría de mi corazón Nancy, 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 pareciéndolo con mi acordeón Nancy, 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 luna bella de mi corazón Nancy, 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 pareciéndolo con mi acordeón Y con las palmas arriba saltando, 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 saltando Y el grito grito Y las palmas arriba sin la cuna y montaña Ya lo vamos, muchas gracias Y las palmas arriba No lo dicen las palmas, las palmas, las palmas Pero si tienes las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Y la palma se rima a la palma ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Al ritmo! ¡No lo haces! ¡No lo haces! ¡A la baila! ¡A la cruz y ve! El doctor le puso la mano en el pecho ¡Poca la mano en el pecho! ¡A ver! ¡La mano en el pecho! Y la discurita era ¡Ay, doctor! ¡Mora y derecho! ¡Ay! No hay quien le compre tal ganas cuando no la micaela Eso se le quita, ahora we ganera No hay quien le compre tal ganas cuando no la micaela Eso se le quita, ahora we ganera ¡Esa es mi güey! ¡A ver cómo se lo sacó en la cumpita! ¡El saludo real para Carolina! Y para la niña Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas, dígala, dígala El tonto le puso la mano en un rito y le dijo a Micaela, más abajo está tu amigo No hay quien le confeta que la mamadora Micaela El tonto le puso la mano en un rito y le dijo a Micaela El tonto le puso la mano en un rito y le dijo a Micaela El tonto le puso la mano en un rito y le dijo a Micaela Y las palmas arriba, las palmas, dígala, dígala, dígala Y el grito, el grito, el grito Saludos y al fondo, al fondo Celular, celular, todo el mundo celular El tonto le puso, la mano se complica Y le dijo Micaela, más abajo está tu amigo ¿Cómo dice? No hay quien le comprenda que la mano adora a Micaela Eso se le quita por agua y que nega No hay quien le comprenda que la mano adora a Micaela Eso se le quita por agua y vacila, vacila, respeta Y la palma hacia arriba Acelera, 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 acelera Y con esto nos estamos despidiendo, muchas gracias a todos, compadre Y la palma hacia arriba, la palma Antes que nos vamos, chiquillos, vamos a jugar A los vivos y a los muertos Las mujeres se tiran al suelo, se hacen las muertas Y los hombres hacen a los vivos Saltar en los pies, vamos Saltar en los pies, vamos Saltar en los pies, saltar en los pies Saltar en el otro Saltar en el otro Saltar en el otro Saltar en el otro En el otro pie En el otro pie No, no, oiga En el otro pie En el otro pie Agarra a tu pareja Agarra a tu pareja A darse un besito, a darse un besito A darse un piquito, a darse un piquito Que sea con lengua, que sea con lengua Que sea con lengua, que sea con lengua Y se va a lo oscurito, y se va a lo oscurito Y se va a lo oscurito, y se va a lo oscurito ¿Quieren que siga? ¿Quieren que pare? ¿Quieren que siga? ¿Quieren que pare? ¿Tienen más plata? Entonces seguimos Y con las palmas arriba, saltando, saltando, saltando ¡Venga, baila, baila! ¡Vamos a discupirar! 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 Hasta pronto.